San Antonio y Pampacuyo San Antonio y Pampacuyo, dos caseríos que adoro De donde sacan el oro, de donde sacan el oro Y lo llevan al extranjero, y lo llevan al extranjero Mi linda tierra que añoro, mi linda tierra que añoro La cuna donde he nacido, la cuna donde he nacido Ahora he sido la trada, ahora he sido la trada Por su tesoro escondido, por su tesoro escondido Con mucho cariño le cantan, los rayos sanmiguelinos Esa linda tierra querida de San Antonio y Pampacuyo En San Miguel de Cajamarca Que visitan cardenales, que visitan cardenales Obispos y diputados, obispos y diputados Pero no les interesa, pero no les interesa Tus sueños contaminados, tus sueños contaminados No me nos precien amigos, las copas de mi canción Con cariño yo les canto, y acuerdan mi tradición No me nos precien amigos, las copas de mi canción Con cariño yo les canto, y acuerdan mi tradición No me nos precien amigos, las copas de mi canción Con cariño yo les canto, y acuerdan mi tradición No me nos precien amigos, las copas de mi canción Con cariño yo les canto, y acuerdan mi tradición Con cariño yo les canto, y acuerdan mi tradición